Como parte del proceso de socialización del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2023-2032, CESAM puso a disposición un curso virtual para que las personas conozcan el contenido de la herramienta que hace efectiva la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022-2037. Mediante herramientas interactivas, las personas que accedan al portal podrán aprender sobre el contenido del plan y cómo éste hace viable las acciones en favor del fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Este curso virtual está dirigido principalmente a técnicos de las instituciones públicas que forman parte del CINASAN, en especial las que vinculan bienes y servicios, así como presupuesto al Plan Operativo Anual de SAN. Si desea inscribirse puede hacerlo en el enlace que observa en pantalla. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Fund espacio-2038. Shape al zum 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 valام'. Imparando Marta des lentos 온 torts.